Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a responder brevemente a una pregunta que se me hizo acerca de cómo saber si nos estamos recuperando de los entrenamientos o no. Vale, para esto debemos saber cuánto debemos entrenar. Podemos entrenar poco, podemos entrenar mucho. ¿Qué va a pasar si entrenamos poco? Que no vamos a ver mejoras. Evidentemente, si vamos al gimnasio una vez a la semana y solo tenemos 15 minutos, no vamos a tener mejoras porque necesitamos frecuencia. ¿Y qué pasa si por otro lado entrenamos muchísimo? Que vamos a tener mucha sobrecarga, vamos a tener mucha fatiga, no nos estamos recuperando, vamos a tener dolores... Bueno, o sea, lo que sabemos que es sobreentrenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo suficiente. ¿Y cuánto es lo suficiente? Pues conseguir los máximos resultados, como puede ser, por ejemplo, mejorar la masa muscular, mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, siempre con el mínimo esfuerzo. Esto parece un poco contradictorio y esto no es una definición de vagos. Cuando hablamos de mínimo esfuerzo es conseguir lo máximo con lo mínimo, ser más eficiente. Un ejemplo, yo puedo conseguir la máxima cantidad de fuerza entrenando aquí, ¿vale? Esta es mi máxima cantidad de fuerza con este esfuerzo, ¿vale? ¿Me compensaría entrenar y conseguir esta fuerza con este esfuerzo? No, no me compensaría. Solo voy a mejorar un poco más, sin embargo voy a tener que esforzarme el triple. Y eso nos va a generar más fatiga, nos va a generar muchísimos problemas que veremos a continuación. Entonces, os voy a poner un ejemplo que leí sobre... que dijo un profesor de fisiología del ejercicio que me pareció súper bueno. Y es que tú tienes un... hay un escritor, ¿vale? Un escritor de libros y cuando escribe aprieta muchísimo los botones, ¿vale? Apreta tanto, tanto, tanto que se acaba haciendo daño y en dos años ha escrito dos libros, pero ya tiene problemas en las manos, por lo tanto no puede tirarse tantas horas escribiendo, no va a escribir a la misma velocidad porque va a tener que descansar. Y, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho lo mismo pero apretando un poco menos? El resultado al principio hubiera sido lo mismo, pero a lo largo del tiempo podría seguir escribiendo a ese ritmo sin necesidad de descansar. Podría haber escrito o bien más libros o podría haber escrito lo mismo pero dedicando más tiempo a su familia. Este es un ejemplo muy sencillo, lo podemos extrapolar al gimnasio. Tenemos una persona haciendo peso muerto. Puedes sobrecargar muchísimo, no recuperarte y que en tres años estés lesionado y ya no puedas entrenar igual. O puedes entrenar lo justo, con el mínimo esfuerzo, pero la mayor eficacia para conseguir los mejores resultados con un esfuerzo menor, pero siempre siendo más eficaz y en tres años tirar lo mismo que tirarías de la otra manera en dos, pero seguir avanzando y en vez de quedarte lo máximo en doscientos, quedarte lo máximo en doscientos cincuenta a lo largo de tu vida. Esto es un concepto muy importante. Lo que quiero hablar aquí es de la eficiencia. La eficiencia es lo más importante. Tú puedes hacer un mínimo esfuerzo y conseguir un mínimo resultado. Nunca vas a hacer un mínimo esfuerzo y conseguir un resultado genial. Para ello deberías hacer el máximo volumen adaptable. Esto es un concepto que quiero que tengáis. Está el mínimo volumen adaptable y el máximo volumen adaptable. El mínimo volumen adaptable es yo entreno, no sé, cinco series de press de banca a la semana y me mejora un poco, mejora. Hay una mínima mejora, una mínima adaptación. Sin embargo, si entreno treinta series a la semana va a haber una máxima adaptación si mis características me dan eso. Entonces, el tiempo es muy importante, la eficacia es muy importante. Si yo voy al gimnasio tres horas y puedo hacer lo mismo en una hora y media, significa que estoy tres horas fatigándome y veintiuna horas descansando. Por el otro lado tendría una hora y media fatigándome y veintidós horas y media descansando. Tengo menos cantidad de fatiga, pero he sido más eficiente. Me he tirado menos horas, es verdad, pero no nos interesa el volumen basura. Vale, ahora quiero meter dos conceptos que serían el máximo volumen recuperable y el máximo volumen adaptable. Ya he hablado de esos dos. Pues he hablado de uno de ellos, perdona, del máximo volumen adaptable. Ahora voy a hablar del máximo volumen recuperable y voy a intentar unir las ideas. El máximo volumen recuperable es la máxima cantidad de entrenamiento que puedo hacer y que puedo recuperar. ¿Con esto a qué me refiero? Yo puedo entrenar veinte series de press de banca y puedo recuperar esas veinte series. Si hiciera veinticinco no podría recuperarme esas veinticinco en dos días. Sin embargo, con veinte series sí que me puedo recuperar para el siguiente entrenamiento. Y el máximo volumen adaptable que hemos dicho que es la máxima cantidad de entrenamiento a la que te puedes adaptar. Si yo no puedo adaptarme a setenta series, es absurdo que haga setenta series. Será mejor hacer lo máximo a lo que me adapte. A lo mejor me adapto a veinte y será mejor hacer veinte que veinticinco. Más no siempre es mejor, ¿vale? Entonces, la idea es hacer lo máximo a lo que me puedo adaptar. Si el máximo volumen recuperable está aquí y el máximo volumen adaptable está aquí, o sea, nosotros teníamos este rango, esta es la recuperación. Yo no puedo hacer más de lo que puedo recuperar, ¿vale? Y ese es un principio que debemos de tener muy en cuenta porque es en el que vamos a trabajar ahora. Entonces, la pregunta es, ¿entrenamos mucho? Cuando nosotros hacemos una progresión, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la fuerza, va a aumentar la musculatura, va a aumentar la resistencia, va a aumentar lo que quiera que intentemos entrenar. Pero también va a aumentar la fatiga. Y esto no es malo, o sea, estar fatigado no es malo porque es el primer síntoma de que estamos entrenando. O sea, no podemos entrenar y no fatigarnos, eso sería absurdo. Ahora la pregunta es, ¿estamos fatigándonos en demasía? Sí, no, tal vez. Pues os voy a poner un ejemplo. Yo empiezo una progresión de press de banca. La primera semana hago 10 repeticiones de 10 con 100 kilos. La segunda semana hago 7 repeticiones de 10 posibles, o sea, me he guardado 3 con 100 kilos. La tercera semana hago 100 kilos, 7 repeticiones de 7. O sea, que la primera he hecho 10 de 10, la segunda 7 de 10 y la tercera 7 de 7. Parece que he empeorado, no es que haya empeorado, es que he aumentado mi fatiga, se me ha acumulado la fatiga. Sin embargo, yo sigo esforzándome y evidentemente estoy mejorando. ¿Qué va a pasar cuando descanse y esa fatiga acumulada la reduzca? Lo que va a pasar es que a lo mejor te puedo hacer con 105, 10 de 10. Por lo tanto, habré mejorado a 2 kilos y medio más mi marca en banca para hacer 10 repeticiones de 10 posibles. Recuperarse es muy importante. El problema es que si aumentamos tantísimo la fatiga, tenemos una fatiga tan grande que no podemos recuperarla. O sea, hacemos un volumen que no podemos recuperar. Y esto, ¿cómo podemos ver un ejemplo? Si la primera semana hago 10 de 10 con 100 kilos y la tercera semana hago 5 de 5 con 100 kilos, significa que he aumentado muchísimo la fatiga y no me estoy recuperando. Estoy sobreentrenando porque no soy capaz de mantener ese ritmo. O sea, la cuarta semana voy a tirar aún menos. Por eso hay muchas veces que la gente te dice, no, es que la semana pasada hice 12 y hoy me está costando hacer 6. ¿Vale? Pues es que te estás sobrecargando. Estás haciendo un volumen que no puedes recuperar. Será mejor hacer menos volumen para poder recuperarlo. Incidiendo en esta idea, ¿cuánto es lo ideal para entrenar? ¿Cuánto deberíamos entrenar? ¿Cuándo sabemos que estamos en nuestro máximo volumen recuperable? Pues cuando a lo largo de las semanas el resultado es o igual o parecido. Más parecido que igual. ¿Vale? Un ejemplo. Yo tiro hoy 100 kilos, 10 de 10 posibles. La semana que viene tiro 105 y tiro 7 y me he guardado 2. ¿Vale? La siguiente semana tiro 105 kilos y he hecho otra vez 7 y solo me he guardado 1. Y la siguiente semana he hecho con 100 kilos 7 y no me he guardado ninguna. He empeorado. No es que haya empeorado, se ha ido acumulando la fatiga. Pero son marcas muy semejantes. ¿Qué pasaría por otro lado si yo una semana hago 100 kilos a 10 y la siguiente hago 100 a 5? Significa que la fatiga es demasiado grande. El volumen de entrenamiento es muy grande y mi máximo volumen recuperable es menor. Yo estoy a lo mejor haciendo 25 series y es que yo solo recupero 20. Entonces la fatiga se está superponiendo al máximo volumen recuperable. ¿Vale? ¿Qué pasa por otro lado si decimos cada semana estamos mejorando? O sea, yo hoy hago 100, 10 de 10. La semana que viene 100, 11 de 11. Primero, eso significa que no estás haciendo, en realidad no estás haciendo el 100%. Estás haciendo mucho menos. No puede ser que hagas al máximo y la semana siguiente mejores. Hay días que estás más concentrado y días que menos. Días que estás más motivado y días que menos. Pero aún así, tú no puedes ser que hoy digas ido al fallo a 10, la semana que viene a 11, la semana siguiente a 12. Si haces una mejora continua, todos los días estás mejorando, significa que tu fatiga es demasiado baja. Y vas a mejorar, evidentemente, estás entrenando, vas a tener una mejora. Pero no vas a tener la mejor mejora que puedes tener. La fatiga se va a acumular y por lo tanto, no debemos de preocuparnos porque cada vez tenemos menos o igual o parecido. Lo ideal sería tirar parecido, pero siempre un poquito menos. ¿Por qué? Porque estamos acumulando la fatiga. Cuando ya descansemos esa fatiga, nos habremos recuperado del todo y por lo tanto podremos tirar bien. O sea, ya veremos que hemos mejorado. Entonces, en conclusión, tenemos que entrenar las máximas cantidades de series que veamos que podemos recuperarnos para el siguiente entrenamiento. Yo, por ejemplo, puedo hacer un entrenamiento de pierna el lunes y el viernes tirar otra vez, ¿vale? Entonces, si el lunes tiro pierna, el martes tengo un poco cargada, el miércoles un poco cargado, el jueves ya menos cargado, el viernes ya estoy genial, está guay. Sin embargo, si yo el lunes hago un entrenamiento de pierna así increíble y el viernes aún no puedo andar, significa que he hecho muchísimo más volumen de lo que puedo recuperar. Que mi máximo volumen recuperable está aquí y mi nivel de fatiga está aquí. Y es absurdo porque si yo siguiese entrenando así, mi máximo volumen va a seguir aquí y mi fatiga va a seguir aumentando exponencialmente hasta que lleguemos a un estado de sobreentrenamiento crónico. Que ya tendríamos problemas para dormir, no tendríamos hambre, tendríamos una multitud de problemas, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro. Es un tema muy importante porque el problema es que la gente sobreentrena demasiado, la gente se salta la torre a los principios del entrenamiento y son claves. No, porque hagas mucho no te vas a poner muy fuerte más rápido porque muevas mucho peso no te vas a poner más grande más rápido. Ni los caminos tienen que ser tan rápidos, o sea, las cosas son con calma y con cabeza y esto es un proceso que vas sumando. Tú no aprendes un idioma de lunes al viernes, no vas a aprender un idioma, tienes que aprenderlo a lo largo del tiempo. Tú no vas a mejorar cualquier cosa, o sea, tú no puedes estudiar algo y ser un experto en dos días, por mucho que te satures al principio. El que empieza muy fuerte, acaba muy rápido. Entonces, esto es una cosa de ir sumando, poquitos a poquitos. Lo que no vale para nada es empezar a entrenar muy duro para ponernos muy grandes muy rápido. Eso nunca va a llevar algún puerto. Lo que va a llevar es a lesiones probablemente porque hay un momento en el que tú mejoras y después sigues mejorando porque ya haces una técnica muy deficiente y por eso sigues mejorando. Entonces, la idea es esa. Que si tú empiezas a hacer una progresión, imagínate un mes, siempre, cada vez, la semana sea igual o parecido. No mucho menos, pero tampoco que sea más. O sea, que haya un decrecimiento del trabajo, de la carga. ¿Por qué? Porque no es que estemos empeorando y que no estemos mejorando. Significa que estamos aumentando nuestra fatiga y no pasa nada. Cuando nos recuperemos, ya veremos que estamos muchísimo más fuertes que antes. Entonces, espero que esto haya resuelto vuestras dudas. Intenta hacerlo breve, pero es un tema que tiene muchísima amiga. Así que, bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Así que, entrenar duro y pasarlo bien. Un saludo.